Tras el envío de un artefacto explosivo en un servicio de moto envío, un atentado en contra de un empresario salmantino y su colaborador del restaurante Barra 1604 generó miedo e incertidumbre en la ciudadanía salmantina. Sin embargo, orilló a este servicio a tomar medidas drásticas de seguridad, tales como mostrar una identificación de la persona que envía el servicio y también mostrar detalladamente qué es lo que se envía, esto para evitar una situación similar a la vivida el día domingo. La escena que se viralizó en vídeo a través de redes sociales muestra a las personas lesionadas y dejó atónitos a cientos de hombres y mujeres. Ante esto, distintas asociaciones de moto envío se unieron y pidieron comprensión a la ciudadanía en medio del pánico que se generó tras este hecho. A la vez también un poco triste porque sea de una asociación el moto envío, pues es alguien que trabaja como nosotros, que se sale a ganar el pan de cada día, a lo mejor tiene familia, a lo mejor no, pero todos tenemos una necesidad y todos hacemos este trabajo porque nos gusta y por necesidad. Y sí, tenemos un poco de concentración porque tenemos que tener un poco más de medidas y lo único que pedimos es apoyo a la ciudadanía, que no nos se vaya a espantar, que nos apoye, que no se moleste, que no cause molestias, pero aún así no nos descarta que de aquí pueda salir un mal paquete, o sea, todo eso es lo que hemos tratado de reducir colonias mal, si es alguien, un cliente de nosotros en una colonia que estemos y fue algo, pues lo más se ha acercado hacia la, o sea, a lo transitado. Se estima que en Salamanca más de 200 personas ofrecen el servicio de envío, ya sea agremiados o independientes. Este trabajo tuvo más auge a la llegada de la pandemia. Al no poder salir o asistir a restaurantes, los moto envíos podrían hacerlo y llevarlo hasta su domicilio. Hoy da un giro inesperado debido a la violencia que vive Salamanca. Meganoticias